Mira, mira, detrás del camarón. Tírale, 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 sin miedo. Así. Son buenos pargos, güey. No te preocupes, no te preocupes. Ahí está, ahí está, hijo. No te preocupes, yo aquí me encargo de lo que es la logística. Tú, tranquilo y yo nervioso. Ya está arriba. Sí, sí, qué bueno, hijo. Déjalo. Déjalo, no te va a hacer nada, estamos anclados. Espérame. No, que se te va a ir, hijo. No seas así. Sí, 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 está bueno. Ahí está. Qué pargo, hombre. Y es que mi línea iba empujando al camarón, ¿viste? El camarón, no me empuje, no me ayudes, decía el camarón. Y este venía en piega abajo. Qué chulado. Sin don, hijo, felicidades. Era hora. Trucha con lo que rebotan, ¿eh? Ahorita te sigo atendiendo, hijo. No, déjame sacar este. Qué buen portado, muchachito. Qué bien portado. Abre la... ¿Va a ser en esa donde los vamos a echar, hijo? Sí, yo creo que sí. Ah, bueno, porque el pargo va... Primero saca el pargo de la red. Quita la red, abre la... A ver qué pargo, hijo. Abre la manija y ahorita ya tú te encargas de tu... Guau, guau, guau. ¿Te lo viste el camarón? Aquí es la diferencia. Aquí andan más grandes. Aquí es. Aquí es.